El centro de Guaraz fue el escenario del violento enfrentamiento. Ciudadanos venezolanos utilizaron palos para atacar y evitar ser desalojados de la vía pública por parte de policías municipales que realizaban una operación para reordenar las calles. Hace un enfrentamiento ya con mala intención y han herido a dos policías municipales. También han tenido cuchillo y felizmente el cuchillo ya lo han detenido los policías municipales antes que haga uso de este arma blanca. La policía de Guaraz explicó la situación legal de los extranjeros. Hay muchos de ellos que están ilegalmente en nuestro país y especialmente en nuestra ciudad, pero nosotros nos debemos a un reporte o a una disposición de la autoridad migratoria en este caso, que no está acá en Guaraz sino está en Chimbote. Los dos venezolanos involucrados en la agresión fueron llevados a la comisaría de Guaraz y se conoció que no sería la primera vez que atacan a los policías municipales.